La siguiente canción se llama Showtime Sabes yo no presumo desechaces Me tomo el tiempo como licor Y soy propensa a la decepción No hay tiempo, no hay tiempo Tú me has visto llorar más de una vez Si estoy contigo las manecillas van al revés Somos eléctrica confusión Distorsionamos la situación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!